Habían pasado 7 años desde que en el año 334 a.C. Alejandro hubiese cruzado el El Esponto. Para este momento, en el año 327 a.C., el imperio persa ya pertenecía a Alejandro, Darío estaba muerto, y además todo aquel que hubiese intentado reclamar el trono o declararse independiente, también había sido derrotado. Ya no quedaban rivales para Alejandro en Persia. La invasión se había transformado en conquista y había sido todo un éxito. Los soldados macedonios que habían cruzado junto a su rey El Esponto hacia 7 años, respiraban aliviados, había terminado la campaña y habían sobrevivido. Habían ganado, ya no quedaba ningún estado persa que conquistar. Sin embargo, para Alejandro todavía era demasiado poco. Alejandro había escuchado historias de una tierra muy rica más allá de la cadena montañosa más alta del mundo. Una tierra llena de un sinfín de reinos y de ciudades espectaculares. Un lugar al que los griegos solamente habían llegado en los mitos, la India. Con este nuevo objetivo de conquista en mente, Alejandro empieza a planear la que iba a ser su última campaña militar. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El año 327 a.C. es bastante significativo para la campaña de Alejandro. Este es el año en el cual los ejércitos de Macedonia derrotan al último remanente del Imperio Persa. Estamos hablando de los rebeldes de Asia Central. Después de que la situación política se tranquiliza por completo, Alejandro se casa. Y elige como esposa a Roxana, la hija de uno de los líderes rebeldes a los que acababa de derrotar. Esta decisión es cuestionada por muchos contemporáneos de Alejandro, que argumentan que podría haber elegido a una noble Macedonia. Y de hecho, el porqué de la elección de Roxana es una cuestión que llega hasta nuestros días. Y hay muchos que especulan con que fue una manera de pacificar a los rebeldes de Asia Central. Alejandro tomaba como esposa a una princesa local y entonces esa región ya no se iba a rebelar más. El problema con esta explicación es que Asia Central, dentro de los territorios del Imperio de Alejandro, no tenía importancia. Y además, había sido recientemente pacificada. No es como que hubiese una rebelión en curso y Alejandro tuviese que negociar. De hecho, el padre de Roxana, Oxiartes, había rendido la roca sogdiana a Alejandro, finalizando de hecho la rebelión. Así que la explicación que nos queda de por qué Alejandro elige a Roxana para casarse, es simplemente por amor. De hecho, al margen de que Alejandro, como era la costumbre de los monarcas macedonios, tome eventualmente a otras esposas, que encima eran de mayor rango que Roxana, Roxana siempre va a ser la esposa principal, siempre va a ser, mientras viva Alejandro y unos años después también, la reina. La cuestión es que después del matrimonio con Roxana, Alejandro se dispone a terminar la conquista del Imperio Persa. Había una parte del Imperio Aquemenida del Imperio Persa que se encontraba en el subcontinente indio, en ese momento la India, hoy en día Pakistán. Esta región del Imperio Persa era conocida como la Satrapía de Gandhara, y correspondía más o menos al valle del río Indo. La cuestión es que siendo que Alejandro ahora era el gran rey de Persia, aparte de ser el rey de Macedonia, era lógico que fuese a imponer su dominio, su legítimo dominio, sobre la Satrapía de Gandhara. La cuestión es que después de cruzar el Indukush, cuando el ejército macedonio entra en el valle del río Indo, Alejandro despacha a una serie de emisarios para solicitar la rendición, el sometimiento de los pueblos de la zona. Hay muchos pueblos que se van a rendir, pero hay otros que van a elegir luchar. Y es esta serie de combates contra los clanes, contra los pueblos del valle del río Indo, que se conocen en su conjunto como la Campaña del Cofete. Siendo Cofete el nombre antiguo para el río Kabul. Esta campaña militar va a ser muy, muy intrincada, y va a tener combates muy, muy sangrientos. El ejército de Alejandro va a terminar quemando ciudades para intentar dar mensajes a los pueblos de que se rindieran. Y de toda esta campaña, posiblemente, el combate más conocido es el asedio de Ahornos. Ahornos era una fortaleza que se encontraba sobre un monte escarpado de aproximadamente 3.000 metros de altura. La fortaleza en sí parecía completamente inexpugnable, y cuando Alejandro llega al mando de sus tropas hasta esta fortificación, al principio no sabe qué hacer. Había solo un camino que subía a la fortaleza. Lo peor es que, siendo que la fortaleza se encontraba en una montaña de los Himalayas, recibía agua constantemente gracias a un manantial de deshielo. Básicamente, esta fortaleza era la pesadilla para cualquier ejército que quería asediarla. Alejandro va a tener un golpe de suerte, porque se le van a acercar unos lugareños muy pobres, que no solo solicitan ser los súbditos de Alejandro, sino que además le ofrecen una muy valiosa información. Parece que más allá de lo que se dice a simple vista, había otro camino que iba hacia la fortaleza, un camino que no iba a estar tan defendido. Y Alejandro, armado con esta nueva información, decide poner manos a la obra, no sin antes recompensar a estos lugareños con una enorme cantidad de dinero. Alejandro decide enviar una avanzada con Ptolomeo y Eúmenes a la cabeza, con el fin de que establezcan una posición más cercana a la fortaleza, utilizando ese nuevo camino. Cuando la vanguardia de Ptolomeo y Eúmenes consigue establecer una posición, se le informa a Alejandro que ya puede adelantarse hacia esa posición. Alejandro había asumido el mando de un pequeño contingente de hipaspistas, y se dirige hacia la posición de Ptolomeo y Eúmenes, y es emboscado. Los defensores de la fortaleza atacan al mismo tiempo la posición de Alejandro y la posición de la vanguardia, y si bien Ptolomeo y Eúmenes logran repeler a los atacantes, el contingente dirigido por Alejandro es completamente aniquilado. El rey de Macedonia logra escapar y logra llegar a una posición segura. Ese mismo día a la noche, Alejandro tiene un nuevo golpe de suerte, porque un defensor decide desertar, y entonces da al ejército de Macedonia información sobre las defensas de la fortaleza. Alejandro decide para el día siguiente que la vanguardia sea mucho más activa, que sea mucho más agresiva. Este nuevo enfoque permite a los macedonios controlar un camino hacia la fortaleza, y entonces se disponen a llevar armas de asedio para iniciar el asalto. En el camino, los macedonios encuentran un nuevo obstáculo, un barranco de 400 metros de profundidad que dividía el camino en dos. Para que las armas de asedio pudiesen llegar hasta los muros de la fortaleza, había que rellenarlo. Los defensores aprovechan los trabajos de los macedonios para intentar salidas, para intentar contraataques. Los macedonios los repelen una y otra vez, y finalmente, en 10 días, terminan de rellenar el barranco. Los defensores de Ahornos sabían que si los macedonios llegaban, iban a ser completamente aniquilados, y viendo que ya no podían hacer nada, deciden negociar. Las negociaciones se alargan y se extienden y se estiran, y entonces los defensores de Ahornos deciden que lo mejor que pueden hacer es simplemente escaparse, y salen de la fortaleza con el fin de salvar sus vidas. Alejandro se entera de esta maniobra, pero no impide que los defensores abandonen la fortaleza, todo lo contrario, ordena a su ejército que los dejen salir, y una vez que están fuera, los rodea y los aniquila. Con respecto al destino de los defensores de Ahornos, hay dos versiones, una contada por Diodor Ocículo, que dice que Alejandro deja a los defensores escapar, y otra contada por Flavio Arriano, que dice que efectivamente fueron todos asesinados. Y de esta manera llegaba a su fin el asedio de Ahornos, y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante como para mencionarlo específicamente en el capítulo del podcast? No parece una batalla demasiado espectacular. Bueno, lo cierto es que es espectacular no por el desarrollo, sino por el hito que marca. Porque, aunque Alejandro todavía no lo sepa, este va a ser su último asedio. Después de la toma de Ahornos, todo el territorio al oeste del Indo ya estaba oficialmente bajo el dominio de Alejandro. Sin embargo, la campaña todavía no había terminado. Cuando Alejandro había entrado en el subcontinente indio, y había solicitado la rendición de todos los pueblos que habían estado sometidos a los persas, había habido un rey del este del río Indo, que también se había sometido al gobierno de Alejandro, pidiendo además la ayuda del rey de Macedonia. Estamos hablando del rey Ambi de Taxila, que en las fuentes griegas se llama simplemente Taxila. El reino de Taxila había formado parte de la satrapía persa de Gandhara, y ahora el rey Taxila aceptaba gustosamente el gobierno de Alejandro, siempre y cuando el rey de Macedonia lo ayudara con un pequeño problemita fronterizo que tenía. Este problema tenía nombre propio, se llamaba Poros, quien no solo no aceptaba el gobierno de Alejandro, sino que se disponía a combatirlo activamente. Así que Alejandro, al mando de su ejército y acompañado por Taxila, cruza el río Indo y se dispone a ir al encuentro de Poros. Poros, por su parte, se entera del avance de Alejandro, y decide esperarlo en la orilla del río Idazpes, el actual río Gelum, en Pakistán. Alejandro llevaba al encuentro un ejército numéricamente superior al de Poros, pero Poros contaba con una enorme cantidad de elefantes de guerra. La idea del rey indio era impedir el cruce del río por parte de las tropas macedonias, y por este motivo se dispone simplemente a esperar. Alejandro, viendo que el cruce del río le era impedido, empieza a moverse intentando encontrar otro vado, otro cruce, pero Poros simplemente lo seguía, y volvía a poner a su ejército en la orilla del río e impedía el paso. La cuestión es que al poco tiempo Alejandro, que despachaba a exploradores regularmente, consigue la información de que 30 kilómetros río arriba había un cruce. El tema es que esta información no le servía de nada, porque si se iba para intentar cruzar por el nuevo vado, Poros simplemente lo iba a seguir, e iba a hacer básicamente lo mismo. Así que planea una estrategia. Divide a su ejército en dos. Un contingente principal, compuesto principalmente de infantería, se iba a quedar en el lugar al mando de crátero, y él mismo iba a dirigir a la otra parte del ejército, dentro de la cual estaba la gran mayoría de la caballería macedonia, con el fin de efectuar de manera secreta el cruce por el vado a 30 kilómetros. Para que esto funcionase, Alejandro tenía que irse cuando Poro no lo estuviese viendo, es decir, de noche, y tenía que llegar antes de que el rey indio se diese cuenta de que se había ido. La cuestión es que la estrategia de Alejandro funciona a la perfección, y para cuando Poros se da cuenta de que Alejandro se había ido, ya era demasiado tarde, Alejandro estaba muy, muy cerca. Poros asume que este ataque va a ser una distracción, porque veía al principal contingente macedonio todavía del otro lado del río, y teniendo en cuenta esta idea, despacha un pequeño número de soldados para que hagan frente a esta incursión macedonia. El comandante de estos soldados era el hijo de Poros, y es muy fácilmente derrotado por Alejandro y muere en el combate. Cuando esta noticia llega hasta Poros, el rey indio decide atacar a Alejandro con todas sus fuerzas, dando inicio formal a la batalla del río Hidáspes. Alejandro ordena a sus tropas y se sitúa a sí mismo a la derecha de la línea macedonia. Ordena a un grupo de jinetes con proyectiles que disparen contra la caballería del flanco izquierdo indio, y después ordena una carga. Poros, viendo que su ala izquierda estaba siendo completamente derrotada, ordena a su ala derecha que vaya en su ayuda. La caballería india del ala derecha cruza por enfrente del centro indio, y esto era exactamente lo que Alejandro estaba esperando. Alejandro había dejado detrás de su línea de infantería en el centro a un grupo de jinetes. Los había dejado bien escondidos, y entonces Poros realmente no tenían ni idea de que estaban ahí. Cuando la caballería del flanco derecho indio cruza por delante del frente del ejército de Poros, la caballería escondida de Alejandro ataca, y los termina alcanzando por la retaguardia. Habiendo sido acorralados, los jinetes indios intentan huir y chocan con sus propios elefantes. Al mismo tiempo, Alejandro ordena a su centro, a su falange, que inicie el avance. Poros ordena a sus elefantes avanzar, y la falange macedonia logra resistir el choque. Mueren muchos soldados macedonios, pero consiguen hacer huir a los elefantes. Y cuando los elefantes huyen, se llevan por delante a cualquier cosa que tengan enfrente. Es ante esta situación que Crátero inicia el cruce del río, pero para cuando llega, ya era demasiado tarde. Alejandro había ganado, y Poros había sido completamente derrotado. Esta es la última gran batalla de la vida de Alejandro, y en esta batalla en particular, muere Bucéfalo, el caballo que había acompañado al conquistador macedonio durante prácticamente toda su vida. Alejandro va a fundar una ciudad en su enorme que se va a llamar Alejandría Bucéfala, o simplemente Bucéfala, una ciudad que tristemente no llegó hasta nuestros días. Con respecto a Poros, Alejandro queda muy impresionado con el rey indio, y éste se termina transformando en su súbdito, y queda gobernando su propio reino. Todos los territorios que habían pertenecido alguna vez al imperio persa estaban oficialmente en las manos de Alejandro, e inclusive el rey de Macedonia había llegado más allá. Ahora, Alejandro quería proseguir con la conquista de la India, y pretendía atacar el reino de Magada, en las inmediaciones del río Ganges. Sin embargo, cuando ya estaban en camino, a orillas del río Ifasis, el ejército macedonio se niega a proseguir con la campaña, y protagonizan un motín. Alejandro, como respuesta, pronuncia un discurso que llega hasta nuestros días gracias a Flavio Arriano, en el que intenta persuadir a su ejército de seguir un poco más. Si fuera el caso que yo actuase como vuestro general, sin someterme a las mismas penurias, y manteniéndome lejos del peligro, mientras vosotros hacíais todo el trabajo, y os exponíais al peligro, no sin razón se os debilitaría el espíritu, y flaquearía vuestra resolución, porque entonces solamente vosotros haríais los trabajos, y las recompensas las cosecharían otros. Sin embargo, sabéis que los padecimientos los compartimos vosotros y yo. Asumimos los riesgos a partes iguales, y las recompensas están abiertas a la libre competencia de todos, porque las tierras son vuestras, y vosotros sois quienes las gobernáis. De igual manera, la mayor parte de los tesoros son ahora vuestros, y cuando hayamos conquistado lo que queda de Asia por Zeus, que habré satisfecho vuestras expectativas, e incluso habré superado las ganancias que cada uno esperaría recibir, y los convertiré en la envidia de los que se marchen. Sin embargo, a este punto, la relación entre el ejército macedonio y Alejandro parece estar quebrada, y por mediación de Coeno, Alejandro acepta que lo mejor es pegar media vuelta, y terminar con la campaña. El ejército macedonio encara hacia el sur, para encontrar una ruta de vuelta, y en el camino, los macedonios se encuentran con la tribu de los malios. Los macedonios y los malios se enfrentan, y el ejército de Alejandro termina asediando una fortaleza malia, en el combate, Alejandro es herido con un flechazo en el pulmón. Los macedonios pensaban que su rey estaba muerto, y atacan con todas sus fuerzas, toman la fortaleza, y no perdonan a nadie, masacran a toda la población. Alejandro sobrevive, y en este punto decide tomar la ruta más corta hacia Babilonia. Divide su ejército en dos, una parte va a construir una flota, para volver explorando el Golfo Pérsico. La otra parte del ejército, comandada por Alejandro, realiza el cruce del desierto de Hedrosia, el camino más corto hacia el interior del imperio de Alejandro. En el cruce de este desierto, va a morir una gran cantidad de soldados. Finalmente, y después de una muy tortuosa travesía, Alejandro y su ejército llegan a Babilonia. Alejandro se entera que en su ausencia, una gran cantidad de sátrapas habían abusado de su poder, y entonces los manda a ejecutar. El rey de Macedonia daba por finalizada oficialmente su campaña, y anuncia el retorno de los veteranos hacia Macedonia, al mando de Crátero. Además, a todos los soldados, el propio rey les iba a pagar sus deudas. Los soldados macedonios, sin embargo, malentienden a su rey, y piensan que simplemente los quiere sustituir con soldados persas, y entonces se produce un nuevo motín, que tiene como objetivo impedir que se licencie a los soldados macedonios, y aparte, tiene como objetivo criticar al rey de Macedonia, Alejandro, por haber adoptado costumbres persas. Alejandro termina ejecutando a los instigadores del motín, pero perdona a sus tropas. Ese mismo año, en el 324 a.C., Alejandro, en Susa, realiza bodas masivas entre macedonios y persas. Él mismo toma dos nuevas esposas. Primero, Barcine, la hija de Darío III, y después, Parizátide, hija de Artajerges III Oco. Alejandro estaba descansando de las campañas militares, y parecía que no tenía nada más en la cabeza, más allá de la organización de su imperio. Alejandro se traslada a Ecbatana junto a sus compañeros, y en esa ciudad, Efestión, el gran compañero de Alejandro, se enferma y muere. El rey de Macedonia queda completamente devastado. Y finalmente, al año siguiente, el 11 de junio del 323 a.C., con solo 32 años de edad, Alejandro muere. Le faltaba un mes para cumplir 33 años. Se especula mucho con la causa de la muerte de Alejandro. Hay quienes dicen que fue asesinado, que fue envenenado. Lo único que sabemos, es que después de una seguidilla de noches de fiestas, y de excesos, y de mucho, mucho alcohol, Alejandro, después de acusar un fuerte dolor en la panza, enferma y muere. Cuando el rey de Macedonia muere, no deja herederos, más allá de que Roxana estaba embarazada. Y entonces, sus generales, en su lecho de muerte, lo rodean y le preguntan, ¿a quién va el reino? ¿Quién es el heredero? La respuesta de Alejandro, una simple palabra, va a desatar generaciones de guerras, destinadas a reclamar el legado del gran conquistador macedonio. Alejandro dijo, crateroi, que significa literalmente, al más fuerte, o dijo, crateroi, refiriéndose al general Cratero. La discusión acerca de qué es lo que quiso decir Alejandro, en su lecho de muerte, va a llevar al desmembramiento del imperio macedónico. Los generales de Alejandro, Ptolomeo, Celeuco, Antígono, Lysímaco, Éúmenes, van a pasar de ser grandes amigos y compañeros, a protagonizar un auténtico juego de tronos antiguo. En muy poco tiempo, después de la muerte de Alejandro, el legado del conquistador macedonio estaba despedazado, y la idea de la unión de los pueblos, de la convivencia de las diferentes culturas, se transformó en una mera exaltación, de la gloriosa cultura griega, y se transformó en helenismo. Los reinos helenísticos, que van a surgir de la partición del imperio de Alejandro, van a protagonizar guerras, que van a durar por generaciones, literalmente hasta el periodo de la tardía República Romana. A lo largo del periodo helenístico, muchos monarcas van a pretender retratarse a la manera de Alejandro, van a pretender imitarlo, pero lo verdaderamente interesante, es que muy pocos van a lograr entenderlo. Y con esto llegamos al fin de la historia de Alejandro Magno, y también concluimos el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, y no se olviden de dejar un like, y si tienen algo para preguntar, algo para decir, o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en los comentarios de YouTube, o también pueden mandar un mail al mail del podcast, labarbarroja de barbarroja arroba gmail punto com. Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado, y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta, o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube, o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja arroba gmail punto com. Hasta la próxima.